9 grados y las cinco de la tarde es lo que tenemos ahora y luego irá bajando buenas chicos pues hace hace fresquete no sé si os lo habré puesto lo pondré ahora 9 grados vale ahora lo saco la fotillo pues eso voy con con las mallas típicas piratas pero bueno a mí me van un poco largas y bueno ahí me cubre un poco el gemelo y algo me resguarda aunque no me gusta nada para correr a mí me gusta llevarla arriba y que al menos te al aire no sean manías bueno pues ya está un poco abrigados guantes un poco gordillos no impermeable y nada de eso porque está despejado hoy es viernes ese día que decían que iba a hacer bastante frío por la noche así que bueno no voy a estar demasiado rato yo creo que haré unos 15 kilómetros o algo así calculo yo unos 15 y ya está ya hemos acabado toda la semana lo que es lo entreno un poco más poder decir los demás avanzar los más durillos los demás avanzar y hoy viernes pues un entreno un poco aparte que no puedo ir a del municipio que es lo que voy a hacer voy a quedarme en el pueblo para arriba para abajo cuestas de asfalto pues que ya en realidad el trabajo está hecho entonces como hoy es viernes qué misión tiene el entreno de hoy viernes hombre por un lado puedes seguir un poco acumulando carga pero no va a ser demasiado efectivo el entreno de hoy vamos a hacer cuestas tranquilos pero no va a ser un súper efectivo lo que pretendemos aparte de sumar un poco de desnivel que vamos corto de desnivel esta semana lo que queremos también es que no estemos tantos días sin trabajar sin correr para que el lunes no estemos muy fríos por eso entrenamos hoy si hubiéramos entrado ayer el jueves el último día estaríamos sin correr viernes sábado y domingo y lunes tendríamos que empezar poco a poco entonces si hoy entrenamos que es viernes en principio hombre podemos entrar el domingo una activación si si hay tiempo pero no no seguro que no tengo tiempo entonces a la práctica pues bueno último día entreno viernes sábado y domingo descanso y lunes podemos entrenar normal prácticamente porque hemos estado días que es el límite que te puedes dar dos líneas sin correr al tercero que correr entonces más o menos el lunes podremos correr bien esta semana lo hemos hecho igual me parece que último de entreno fue el último día creo que fue el viernes de entreno y luego lunes corremos normal o sea que la idea es esa ya pues hace frío eh mira que ayer fui sin guante y aguante pero hoy es que hace viento los grados más o menos son similares pero es que hace un viento que te va cortando vale así que ya está llevamos la chaqueta de membrana bueno membrana entre comillas una membrana muy suave de bici y ya está porque digo para que voy a poner capucha y todo el rollo con la bonati para que no yo capucha aquí si ahora me subir un poco la braga y ya está y con eso vamos tirando que llevamos un pequeño frontal de bola para un tramo que sí que no hay farolas y para ese tramo llevamos frontal por lo demás los demás sitios hay farolas nos apañamos bien vale simplemente eso para tramos que no hay farolas de camino entre urbanizaciones pues llevar algo para ver y ya está se venga vamos a darle al día y no sé lo que grabaremos porque será de noche pero bueno grabaré algo ahí está el copro ahí está el copro tocó algo que sin querer me sale la llave de regular de configuración bueno pues aquí estamos bajando por el caminito lateral bueno a ver es mejor pisar más fácil por aquí pero bueno intenta pisar menos falta posible pero bueno llevamos bombas de asfalto y éstas le quedan algo de kilómetros no sé decir le quedarán 100 kilómetros no sé a las que pulmón la de maratón de maratón de asfalto y bueno con éstas más o menos va muy amortiguadas pues es que son lentas porque pesan y más amortiguadas pues menos reactivas pero bueno las voy a gastar que le quedan algunos kilómetros y voy eso de vez en cuando alguna alguna bamba que veo que si le puedo operar un poco más pues de vez en cuando la gasto para eso no para para completar entrenos ahora vamos a la cuesta del cementerio vale nada de por aquí está un poco embarrizadillo bueno vamos a la cuesta del cementerio que es más corta que ésta está muy larga está dejamos para el final y el cementerio que es más corta pero en realidad tiene más inclinación casi te diré tiene un poquito más que está en comparación de que nada pero más cortas así que vamos para allá y subiremos y bajáramos que es lo que suelo hacer cuando entreno en la bici la entreno allí en esa cuesta no me acuerdo cuánto eran 35 positivos 35 40 positivos algo así es por un por su vida y ya está si no chano sin ninguna prisa además me nota la digestión tíos es increíble por pronto que comas por punto que comas a la tarde siempre nota la digestión siempre por la mañana no te pasan estas cosas pero mañana por punto que comas a mediodía después de comer siempre notas la digestión que no rindes siempre notas que que no está fino sabes que tienes ahí digestión por terminar voy a grabar los caballitos antes de que saca más de noche ahí tenemos uno y allí y hay un ropa y leer allí pero bueno el ropa y le parece que sabe que estoy detrás de la valla y no me considera no me considera enemigo y ahí tenemos otro y otro el ropa y lo tenéis justo enfrente el más pequeño pero solamente no dice nada como para entrar aquí a decirle algo a los caballos a este arregla bueno pues nada vamos a seguir cuestecita para arriba esta es la cuesta del cementerio famosa y sigue ahí la curva sigue otro tramo otro tramo casi de largo como este casi largo como este un poquito más corto diría yo un poquito más corto que éste no vengas pasito corto me he subido a los gemelos porque si no la el pantalón porque si no yo no soy capaz de subir tío yo es que no sé soy muy maniático me molesta todo lo que lleve en el gemelo y entonces tengo que ir con el gemelo descubierto bueno pues aquí es donde yo me doy siempre la vuelta en el paso cebra este que este ya es plano arriba sin prisa esto es el cementerio a veces piensa uno algún día estaré aquí tíos algún día estaré aquí sí 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 vaya tela tela con los pensamientos algún día estaré aquí no me asusta no me asusta porque yo la verdad es que pero me preocupa más el hecho de dejar gente aquí con trabajo o sea a mí lo que me preocupa más y yo creo que mucha gente le pasa a mí no me preocupa irme a mí lo que me preocupa es dejar aquí a la gente en pantaná con jaleos me preocupa me preocupa me preocupa más eso que el irme yo porque una vez que te vas tú no tienes ninguna preocupación teóricamente bueno pues nada vamos para abajo aquí no pasa que la verdad es que la verdad es que es súper tranquilo entrenas con bici corriendo súper tranquilo por eso vengo siempre aquí porque un sitio súper apartado luego allí más para adelante allí está la montaña allí está la montaña o sea que allí sigue a la montaña hay una urbanización si o dos que tira un poco a la izquierda pero en la montaña entonces hay poca misión de que vengan aquí muchos coches este tramo de aquí abajo hasta una rotonda que hay aquí sí que vienen más coches pero la mayoría tiran a la derecha en esta rotondita pequeña dibujada aquí sí que vienen más coches este primer tramo y tiran para allá pero bueno hay que vigilar bueno pues eso cuando subes si puedes ir por este lado de la de este lado pues mejor y cuando vas con la bici no con la bici como los coches ahora llegamos abajo y ahí notamos la vuelta y otra vez para arriba poco a poco sin ninguna prisa sin ninguna prisa sin agobios en una ultra como irías apretando o irías sin agobios pues sin agobios porque a lo mejor tiene 20 horas no de carrera si tú tienes 20 horas que estar corriendo o andando tú apretarías en una subida yo creo que no verdad pues entrena hombre un poco más fuerte pero tampoco hay que entrar a la subida a la muerte porque entonces que está entrenando cardíaco no está entrenando piernas está entrenando más cardíaco que piernas voy a buscar un sitio donde grabar bueno todavía me queda pero se me había olvidado que estaba aquí hoy grababa llego a la cámara ahí guardada y se me había olvidado que hoy me tocaba grabación bueno pues vamos a gustar por el paso nivel cebra paso nivel sí paso cebra bueno yo creo que aquí hay buena luz a ver si se ve un poco el perfil de lo que estamos corriendo a ver si ahora cambia la imagen a ver lo enseñaré ahora a ver si cambia ahora se ha pausado porque me paro tanto pero vamos a ver si cambia el perfil frecuencia cardíaca 140 no hasta que no vuelva voy a volver a moverme para que se despierte ahora se ha despertado y que cambie la imagen y os enseño el perfil un poco de lo que estamos trabajando de lo que es el desnivel un poquito la inclinación mira ahí la veis esa es la inclinación veis las pequeñitas los dientes de sierra chiquititos bueno pues eso son las series tenemos las subidas más gordas que son por ahí para adelante que son de unos 75 positivos más o menos y estas son las cortitas de unos 40 positivos entonces ahora me queda una serie más de subir habré hecho como unas 9 cortitas y luego me queda una de subida y una cortita más o menos una larga de subida y una cortita como 12-13 series en total como 12-13 cortitas haciendo que las grandes se conviertan en pequeñas pues cada grande son como dos pequeñas más o menos pues más o menos sacaríamos unas 12-13 series 500 positivos redondeando 500 positivos vale y ya está vamos a a seguir guardo la cámara y sigo porque esto es un rollo hay que guardarla ponerse el guante no se ve pero bueno estamos en el paso cebra estamos en el paso cebra para no estar en medio y ya está voy otra vez para arriba venga subo 40 positivos me hago paseo de la iglesia largo entero que es kilómetro y algo de ida de vuelta vale me cojo la subida fuerte unos 75-80 positivos corro luego unos 2 o 3 kilómetros hacia la izquierda tiro hacia mi urbaneación que es una bajada una subida luego una subida tendida hacia la derecha y luego una bajada y hemos acabado si es sencillo es sencillo el que no entrena es porque no no se para a pensar no sé todo es entretenido bueno aquí cruzan unos conejillos ah no se ve pero por aquí cruzan de vez en cuando algún conejillo de un lado al otro donde los caballos de vez en cuando voy vigilando de no vaya a cruzarse justo cuando un coche no bueno y estamos acabando 7.34 de media y bueno y con alguna autopause todavía sería más lento 529 positivos 159 158 pulsaciones pero esto no hagáis caso porque está a través de la ropa y no marca bien vale y que más iba a decir algún dato más aquí se ve un poco el perfil de que hemos hecho más o menos hay unas dientes de sierra más o menos vale y y hasta ahí ves por ejemplo yo cuando entreno a diario yo bajo esta bajada vale pues yo la bajo más fuerte más fuerte porque digamos que son entrenos un poco de sacar un ritmo un poco decente vale entonces yo bajo fuerte no son entrenos conservadores conservadores son de ir haciendo no es que se hagan de muerte pero ir haciendo uy que pasa que hoy voy súper lento fijaros voy súper súper lento porque estamos haciendo como un entreno como de como de acabar hemos hecho el del nivel pero súper flojo 529 positivos ¿no? pero súper flojo de ritmo súper súper flojo aunque las pulsaciones las ve altas ya digo han venido súper bajas y ¿qué más? ya está 18 kilómetros y medio para sacar unos 110 semanales ya está mañana si pudiera si pudiera mañana salgo con la bici un poco por el pueblo por la urbanización haciendo un poco de serie de cuestas con la bici de carretera si pudiera y cuadrada pero bueno yo me conformo con haber hecho la parte de correr que es como la prioridad haber hecho la parte de correr de la semana y ya está iba a decir algo más pero yo no me acuerdo verá bueno en fin ¿qué es eso? que corremos muy despacio muy despacio porque se trata simplemente como de acabar la semana es como un entreno como de soltar piernas con cierta distancia y cierto desnivel pero como de soltar pinas súper flojo que no castigue que no deje duro el gemelo ¿sabes? que no pique gemelo ni nada simplemente suave 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 ya está con esto cumplimos y nos queda ya sábado o domingo descanso de correr y ya está y lunes entrenamos como un señorito el lunes si todo va bien pues estaremos descansados y no tendremos las piernas demasiado frías porque hemos entrenado el viernes y ya está así que venga aquí lo vamos a dejar yo creo que ya llevo los 18,4 más o menos bueno pues pues por aquí paramos ya la grabación y otra cosa mariposa a ver si hay luz vale aquí hay luz pues aquí lo dejamos chicos esto ha sido diario de trail diario de trail 4 4 de noviembre ¿vale? esto ha sido todo amigos adiós la inmortalidad de tus besos solo son la marca en mi mejilla y en el corazón una imborrable huella para dos jamás sentí por nadie lo que sentí por vos lo que sentí y en el corazón